Las noticias, co-mentada. Aquí inicia la grillotina, la noticia, co-mentada. Esto es, la grillotina, las noticias, co-mentada. Aquí inicia la grillotina, la noticia, co-mentada. Esto es, la grillotina, las noticias, co-mentada. Aquí inicia la grillotina, la noticia, co-mentada. Esto es la grillotina, las noticias comentadas. ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, ya estamos en el reporte policíaco La Grillotina, miren dónde estamos el día de hoy, ya 3 de febrero del año 2020, vamos a checar, miren ustedes esa toma que nos hizo producción, 20-21, y miren bueno, el audio, eso es lo que quería yo checar, muy bien. Vamos a repetir la imagen de producción, ahí donde estaban haciendo el sol, miren ustedes qué belleza, miren ustedes nada más, estamos desde el bulevar costero en el municipio de Boca del Río Veracruz, con estas imágenes, este sol, amanecer hermoso, amanecer hermoso. Miren ustedes, este sol de esta mañana, 3 de febrero del año 2021, estamos en vivo desde el bulevar costero en Boca del Río Veracruz, miren ustedes qué belleza de amanecer, estamos en vivo desde nuestra unidad móvil, unidad móvil, ahí vamos a ver el súper que le van a meter, que estamos desde el bulevar, hasta arriba está el súper, donde estamos en vivo, en vivo, amigos, desde el bulevar costero en el municipio de Boca del Río Veracruz, para todos ustedes, vamos a meter nuestros cintillos para que vean que estamos en vivo, desde el municipio de Boca del Río Veracruz, en este amanecer fabuloso, miren ustedes, ya está producción, ya está el cintillo de producción, Ah, bueno, muy bien, en esos momentos va a aparecer ahí el cintillo, regrésame a esa toma, producción, a esa belleza de toma, esta mañana, aquí en el bulevar costero en Boca del Río Veracruz, buenos días, hermanito, buenos días, todo el mundo haciendo ejercicio esta mañana, no sé si estoy, producción, no sé si estoy con la toma del sol, ah, miren ustedes, qué belleza, qué belleza, la gente corriendo ante este sol, este amanecer en la costa veracruzana, disfrútenlo, amigos, ahí al fondo, ya están llegando las naves a la zona portuaria, están los barcos encallados, fondeados, allá en la zona de la isla de sacrificios, en unos momentos le daré la toma de isla de sacrificios, y bueno, toda la gente en bicicleta, mire usted, corriendo, dando ejercicio muy temprano, ahí va Manuel, claro Manuel, ahí está nuestro amigo Manuel, dándole duro a la caminada, así como todos los que se están uniendo, Berta Gutiérrez, buenos días, imágenes de Boca del Río, felicidades, estamos en vivo desde nuestra unidad móvil en el municipio de Boca del Río Veracruz, bueno, regresamos ahora a la toma, sí, y bueno, les voy a decir rápidamente algunas noticias, fue un ataque directo a la fiscalía, a una diputada allá en Oluta, bueno, es la nota fuerte del día de hoy, antes de eso, antes de eso, pues compartan, estamos en vivo desde el bulevar costero, aquí en el municipio de Boca del Río Veracruz, con todas las personas, saludando a toda la gente bonita de aquí, de Boca del Río, que están haciendo ejercicio en bicicleta, a los pequeños también, mire usted, y toda la gente bonita que camina, que trota, que va en bicicleta, pues muchas felicidades. Bueno, rápidamente nos vamos al estado del tiempo, cuáles serán las condiciones climatológicas para las próximas horas. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este miércoles 3 de febrero de 2021, reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna, a través de esta subpágina, el tiempo también es noticia. Hoy continúa la modificación en las características térmicas del sistema de alta presión atmosférica, que está cubriendo el Golfo de México, y este efecto, aunado al establecimiento de un canal de baja presión barométrica, desde las regiones central y sur de los Estados Unidos hasta el centro de nuestro país, favorecen condiciones atmosféricas estables para el estado de Veracruz, desde hoy y hasta el sábado, donde estará dominando ambiente caluroso con cielo despejado a medio nublado, y vientos del segundo cuadrante con moderada intensidad. Para las regiones de Orizaba, Córdoba, los Tuxtlas y Cuencas del Coatzacoalcos, la surada alcanzará rachas de 40 a 50 kilómetros por hora, entre el jueves y el viernes. Mientras tanto, para el viernes 5 estará ingresando otro frente frío a la porción noroeste del Golfo de México, y tendrá escaso desplazamiento. Pero a partir del domingo 7, nuevos aportes de aire boreal, provenientes del norte y centro de los Estados Unidos, reactivarán a la mencionada línea frontal, provocando durante el mismo domingo y también el lunes 8, un nuevo evento de norte con velocidades frescas y rachas fuertes en las costas veracruzanas, así como aumento de nublados y condiciones para lluvia, de lo que les mantendré oportunamente informados. En el pronóstico atmosférico para el estado de Veracruz, durante este miércoles 3 de febrero de 2021, en el norte de la entidad, Tuxpan, 24 grados, Osa Rica, Martínez de la Torre y San Rafael, 26 grados, La Pacoyan y Papantla, 24 grados, despejado a medio nublado, con gradual recuperación de temperaturas, pero será una noche de fresca a fría con nieblas. Para el jueves, viernes y sábado, notable aumento de la temperatura, viento del este y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas en 35 kilómetros por hora. En la región de las altas montañas, Orizaba, 22 grados, Córdoba, 23 grados, Huatuzco, 21 grados, Portín, 22 grados, Coscomatepec, 20 grados, despejado a medio nublado, con gradual aumento de temperatura al mediodía, pero se prevé una noche fría con densas nieblas. Entre el jueves y el sábado, notable aumento de temperaturas, viento del este y sureste en 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas en 35 kilómetros por hora en la región de Orizaba. En la región capital, Jalapa, 21 grados, Coatepec, 22 grados, Panderilla, 19 grados, Jico, 21 grados, Teocelo y Cozautlán, 22 grados. En las vigas, Perote y Alto Tonga, 18 grados, despejado a medio nublado, con gradual recuperación de temperaturas al mediodía, pero será una noche fría con densas nieblas. Entre el jueves y el sábado, mayor ascenso de la temperatura diurna, viento del sur y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas en 35 kilómetros por hora. En la costa norte centro, Tecolutla, Inautla, 24 grados, Laguna Verde y Playa Villarrica, 25 grados. En Chachalacas, Cardel y La Antigua, 26 grados, despejado a medio nublado, con recuperación de temperaturas al transcurrir las horas, pero será una noche fresca con nieblas, viento del este y sureste en 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora durante la tarde y al anochecer. En la costa central, Puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín, 25 grados. En Alvarado, 24 grados, despejado a medio nublado, con aumento de temperaturas, pero la noche estará fresca con nieblas de madrugada. Viento del este y sureste en 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas en 40 kilómetros por hora, sobre todo durante la tarde. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Jotatitlán, Tres Valles, 27 grados, despejado a medio nublado, con ambiente caluroso, pero será una noche fresca, con nieblas en la madrugada. Viento del este y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora, y rachas en 35 kilómetros por hora. En Tlacotalpan, 26 grados. Ángelé, Recabada, Verdo de Tecada y Saltabarranca, 25 grados. Despejado a medio nublado, con aumento de temperaturas, pero la noche estará fresca, con nieblas en la madrugada. Viento del este y noreste en 25 a 35 kilómetros por hora. En la región de los Tuxtlas, Catemaco, 23 grados. Santiago y San Andrés Tuxtla, 24 grados. Montepío y Sontecomapan, 26 grados. Despejado a medio nublado, con ascenso de temperaturas al mediodía, pero será una noche de fresca a fría, con nieblas. Viento del noreste al este, en 25 a 35 kilómetros por hora, y rachas de 40 kilómetros por hora, en la línea de costa. Y en la región sur de Veracruz, Coatzacoalcos, 24 grados. Minatitlán, Acayucan, Nanchital, 25 grados. En Las Chuapas, 26 grados. Despejado a medio nublado, con aumento de temperaturas al transcurrir el día, pero en la noche el ambiente estará fresco, con nieblas en la madrugada. Viento del noreste, en 30 a 40 kilómetros por hora, y rachas en 45 kilómetros por hora, en la zona de costa. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna, en este miércoles 3 de febrero de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia. Miren, qué belleza este amanecer. Ahí la gente corriendo, trotando, los buenos amigos. Ahí dándole duro a la corrida, qué bueno. Ahí estamos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Ahí estás, ¿cuál es la Bocsa Zaragoza? Claro que sí. Todos los amigos están esta mañana, pero miren, usted, esta toma. Este amanecer en la costa veracruzana es una belleza. Me voy a ir a un lado, me voy a ir a la otra cámara. Me voy a ir a otra cámara, para que ustedes disfruten esta belleza, licenciado. Salarles. Miren usted, dos días. Miren usted, ya está la toma de este amanecer. Espectacular. Espectacular, amigos. Espectacular, no se puede decir otra palabra. Bueno, regresamos conmigo. Bueno, miren usted, ahí le comento que ahí en Paso Colorado, municipio de Boca de Río, esta comunidad de Paso Colorado, que es del municipio. Miren usted, las condiciones en que se encuentran las calles. Ahí usted está viendo las calles, ahí están pasando las imágenes, ¿sí? De estas calles ahí en Paso Colorado. Ahí el alcalde prometió, el alcalde de Boca de Río, pues prometió que se iban a poner estas calles. Pero mire, esta es la realidad, ahí están todas inundadas estas calles. Ahí está, miren, amigos, pues ahí están las tomas directas que estamos haciendo. Gracias, gracias. Y bueno, regreso para dar saludos. Está con gusto saludo a Berta Gutiérrez. Muy buenos días, Berta Gutiérrez. Silvio de Oz. Trinidad Pérez, que sigan las corruptas, dice. Silvio de Oz. Trinidad Pérez, muy buenos días. Lola Roberta Pares Arenas, se está viendo. Gracias, excelente. Lola Roberta, estamos en el municipio de Boca de Río, aquí en el Boulevard Costero, donde pues la gente hacía los ejercicios. Pues mire usted, el ayuntamiento también ahí, llevándole limpieza sobre toda esta zona. Muy buenos días, excelentes imágenes. Gracias a Yolantana Trini Pérez y Marixa Castro. Buenos días, que tengan un excelente día todo el equipo del Semanario de la Cuenca del Santavento. Gracias, gracias. Y mire, pues ahí está, regresamos a esta toma de este amanecer, esta mañana ahí en la costa veracruzana. Disfrútenlo, amigos, ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo desde nuestra unidad móvil, aquí en el municipio de Boca del Río Veracruz. Miren usted, qué belleza. Esto es para disfrutarse, para este amanecer con toda la actitud, amigos. Con toda la actitud para que ustedes puedan iniciar este día. Gracias a todos los que se siguen conectando al Semanario de la Cuenca y el Sotavento. NN Veracruz, estas plataformas líderes en información y líderes en unidades móviles, desde donde estamos transmitiendo. En unos momentos más le daré la toma desde la unidad móvil. Pero antes, me voy, mire usted, me voy con otra información. La noche de este martes fue hallado muerto, sí, en el interior de un local de Piñatas, aquí en calles del centro de Veracruz. Una persona, de acuerdo con los primeros reportes, el sujeto fue encontrado por sus familiares en un local del mercado número 746 de la calle Hidalgo, entre Arista y Esteban Morales. Los elementos de la policía naval y municipal acordonaron la zona, ¿sí? Al momento se desconocen las causas, las causas de esta situación. Y bueno, lamentable, lamentable ahí esta persona que perdió, que perdió la vida. Regresamos, estamos en el vulvar costero y el sol apretando, el amanecer apretando. A ver usted, voy a ponerle, Capi, regáleme una palabrita para el noticiero. Oye, usted, todos los días, mis respetos, conozco su trayectoria y no le doy, como dicen, no huevaso, lo veo correr, lo veo en la comandancia, siempre está muy activo. Bueno, pues es que hay que tener el cuerpo al tiro, ¿no? Y más en estos días de la pandemia, es muy importante estar bien. Comandante, ¿ha habido más servicios en relación a esto de la pandemia? ¿Cómo están trabajando? Estamos, igual que siempre, solo los temas de COVID, que estamos atendiendo cuatro o cinco servicios de COVID al día. Con toda la nueva tecnología, porque he visto que ahí en el cuerpo de bomberos traen todos los compañeros, pues todas las medidas, ¿no? Sí, así es, tienen que cuidarse con todo y todo. Hemos tenido cinco o seis compañeros ya infectados, pero bueno, se trata de que se cuiden todos. Yo le agradezco que me haya tomado un momentito de su tiempo, comandante. Gracias, Nani, a ti. Gracias. Nos vemos, buen día. Buen día, comandante de bomberos. El invades un tipazo, este hombre, siempre atendiendo el llamado de NN Veracruz. Comandante de bomberos conurbados de Boca del Río, Veracruz. Aquí está, gracias al comandante. Le agradezco, precioso amanecer. Felicidades por estas hermosas tomas. ¿Preduncho? ¡Ale, a esta belleza de amanecer en la costa veracruzana! No podemos perdernos de esta belleza, es inolvidable. Y bueno, pues ahí estamos, amigos. Gracias, doña Roberta. Dice, precioso amanecer. Felicidades por hermosas tomas. ¡Qué belleza, solo Veracruz! Claro que sí, estamos en vivo desde nuestra unidad móvil. Unidad móvil. Voy a ver si puedo tener un poquito de... Para que vean ustedes la unidad móvil. ¿Sí? Ahí está, para que le pongan tantito la imagen de esta unidad móvil. Ahí vea. Dejamos tantito este amanecer para que vea usted cómo está la toma desde nuestra unidad móvil. Ahí está producción, Alfonso Nanius Kanga. Gracias, gracias a todos los que se siguen uniendo a esta belleza. Ahí está nuestra unidad móvil. Sí, tremendo. Pero bueno, ya regresame a este amanecer. ¡Qué belleza de amanecer! Buenos días a todos. Estoy en bicicleta. Entonces, ahí estamos en vivo desde esta zona del Boulevard Costero en Boca del Río Veracruz. Producción, tenemos las imágenes de este amanecer. Gracias, gracias a ellos. Bueno, vamos a darle la vuelta a la cámara que tenemos. Vamos a ver si ahí está. Vamos a preguntar. Ahí estamos. Bueno, miren, a jovencitos todos en esta mañana aquí en la costa Veracruz, Ana. Corriendo. A gusto ver a la gente siempre tan dinámica. Guiolatana Trini, muy buenos días. Excelentes imágenes. Gracias, gracias. Y bueno, a todos los que se sigan conectando de aquí al semanario de la cuenta del Santavento. Muchas, pero muchas gracias. Mire usted. Estamos producción. ¿Con qué me tienes? ¿Qué imagen tienes? ¿El amanecer? Ok, bueno, yo estoy de cuadro. Yo, mire, bueno, pues ahí vimos al comandante de bomberos volado que nos da a conocer que han tenido algunos casos de COVID. Algunos elementos del cuerpo de bomberos de Boca del Río Veracruz. Hace unos momentos lo acabamos de entrevistar. Él haciendo ejercicio aquí esta mañana. Gracias, muchas gracias. Seguimos, seguimos aquí. Pero mire, ya el sol levantando. Vámonos, producción, a esa toma que es impresionante. Es, pero, magnífica, ¿verdad? Ah, no, yo qué les puedo decir, amigos. Es fabuloso ver este amanecer en la costa Veracruzada. Sí, y, este, vamos a seguir con esa nota ahorita. Y bueno, ya vieron ustedes. Bueno, va rápidamente. Regresan, correza conmigo, producción. Bueno, nos vamos rápido con nuestra corresponsal allá en los Estados Unidos, Liz Castellanos, con el reporte. Esta tarde fueron rescatadas dos personas que se hundieron en un lago en Connecticut. Ellos iban atravesando el lugar pensando que se encontraban en un estacionamiento o en un parque porque son foráneos. Las personas que los vieron llamaron inmediatamente al 911 y llegaron los rescatistas. Este saña tardó varias horas para poder ser rescatados por el peligroso que es. Las dos personas que iban adentro del vehículo se encuentran en este momento hospitalizadas con síntomas de hipotermia, pero estables. Desafortunadamente, eso es lo que sucede por las bajas temperaturas y la nieve, informó Pava la Noticias Veracruz, Liz Castellanos, desde el lugar de los hechos. Esta tarde fueron rescatadas dos personas que se hundieron en un lago en Connecticut. Ellos iban atravesando el lugar pensando que se encontraban en un estacionamiento o en un parque porque son foráneos. Las personas que los vieron llamaron inmediatamente al 911 y llegaron los rescatistas. Este saña tardó varias horas para poder ser rescatados por el peligroso que es. Las dos personas que iban adentro del vehículo se encuentran en este momento hospitalizadas con síntomas de hipotermia, pero estables. Desafortunadamente, eso es lo que sucede por las bajas temperaturas y la nieve, informó Pava la Noticias Veracruz, Liz Castellanos, desde el lugar de los hechos. Seguimos, seguimos en vivo desde el Boulevard Costero, en el municipio de Boca del Río Veracruz, con este amanecer, producción. Pau, este amanecer, porque ya me encantó, me gustó muchísimo y quiero aprovechar para saludar a Liz Castellanos con su reporte. Gracias a Liz Castellanos por el reporte que nos da. Bueno, rápidamente le comento, mire usted, la Secretaría de Seguridad Pública reportó la tarde de este martes una agresión registrada en Oluta, en contra de la fiscal de distrito Marisela Rojas y la diputada local Florencia Martínez. La Secretaría de Seguridad Pública desplegó un operativo para dar con los responsables. La dependencia informó que realizan sobrevuelos, realizaron sobrevuelos y patrullajes disuasivos. Los oficiales de la Policía Estatal, Fuerza Civil, han sido movilizados para preservar el orden y evitar situaciones que pongan en riesgo a las familias de la zona sur de la entidad veracruzana. Previamente se había informado que sujetos armados dispararon en contra del restaurante El Delirio, ubicado en el municipio de Oluta, en donde se encontraban la fiscal de distrito y la diputada. La Policía Estatal, el comisionado de Policía Estatal, como escolta de la fiscal de distrito Marisela Rojas, repele el ataque armado contra la fiscal y la diputada Florencia Martínez, la tarde de este martes, allá en Oluta. Y bueno, pues ahí todo esto se registró. A esto el gobernador, no sé si tenga la imagen del gobernador, dice que están plenamente identificadas las tres personas que atacaron a balazos, a la fiscal de distrito Marisela Rojas Cisneros, a la diputada local por Morena Florencia Martínez Rivera y un regidor del ayuntamiento de Acayucan. Divido a la intervención del personal de seguridad, pues resultaron ilesos estas personas. Es lo que da a conocer el gobernador de Veracruz. Estamos en vivo desde el Boulevard Costero, en el municipio de Boca del Río Veracruz. Producción, pome este amanecer. Son exactamente en este momento las 7 de la mañana con 20 minutos. Y estamos en vivo, estamos en vivo desde el Boulevard Costero, en el municipio de Boca del Río Veracruz. Y bueno, aprovecho en este momento para enlazarme hasta Tlaliscollam, Veracruz, con mi compañero y amigo Sergio Palencia Pérez, que por cierto hoy estará en la grillotina política. La grillotina política, amigos, del Semanario de la Cuenca y el Sotavento. No se lo pierden, punto de las 9 de la noche. La grillotina política con Sergio Palencia Pérez y invitados, que estarán muy pero muy al pendiente de todo lo que está ocurriendo en la política veracruzana. Es el reporte que tenemos, Producción, ¿qué toma tengo el amanecer? Mire usted, pues ahí vemos hasta las mascotas, van caminando toda la gente, corriendo, trotando. Esta mañana muy rica, sí es cierto, fresca, pero muy rica. Esta mañana aquí en la costa veracruzana. Veracruzana, la gente con una sonrisa, con una alegría, haciendo sus ejercicios matutinos. Fíjense que pues en días pasados este intenso frío no lo permitía, pero pues hoy, hoy sí, sí lo permite. No sé si tenemos el cintillo, Producción. Nos pone el cintillo que estamos desde el Boulevard Costero, para que vean que estamos en vivo desde nuestra unidad móvil aquí en el Boulevard Costero. Pero mire usted, pues no se ve ahorita la toma de la playa. No sé si se ve a la Isla de Sacrificio en esa toma. Pues ahí está la majestuosa Isla de Sacrificios, amigos. Y por el otro lado, pues la gente haciendo ejercicio. Oiga, es que si usted ve, si tengo la toma del sol, del amanecer, mire usted, déjeme, déjeme decirle que qué belleza de sol, qué belleza, amigos, es impresionante como esta naturaleza nos permite vivir esta mañana aquí en la costa veracruzana, este amanecer bello, ver a la gente correr, ver a la gente nos da mucha huella. Y ya tengo en la línea a mi compañero, amigo y director del Semanario de la Cuenca y el Sotavento, Sergio Palencia Pérez. Sergio, qué envidia, mire esta toma que te estamos poniendo, este amanecer, estamos en vivo desde el Bolivar Costero, en Boca del Río Veracruz. Muy, muy buen día, muy buen día, Alfonso. Buenos días a todos nuestros amigos del Semanario de la Cuenca y el Sotavento. Pues me da mucho gusto, la verdad que esa toma, y muchas que sin duda alguna se dan la envidia de tantas y tantas personas que nos están viendo desde fuera de la entidad veracruzana. Porque debemos de recordar que ese es el principal objetivo, el que a través de las tomas, el que a través de las imágenes podamos llevarle a nuestros seguidores, a nuestros amigos, el cómo se encuentra Veracruz, cómo se encuentra el puerto, cómo se encuentra la ciudad. Y la verdad que nos da por eso mucho gusto, Alfonso, que el día de hoy se haya cumplido el objetivo que estés transmitiendo en vivo, en directo, desde ahí, desde la zona del Boulevard, en donde, como bien dices, muchos aprovechan para correr, para hacer deporte, y que ahí están junto contigo. Enhorabuena, felicidades, y pues qué bueno que muchos de nuestros amigos están conectados desde muy temprano para darle seguimiento a las policíacas con Alfonso Hernán y Alfonso. Pones la toma de este sol, la gente corriendo, Sergio, con un dinamismo. No, 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 muchos amigos. Estoy muy emocionado, Sergio. Qué bueno, Alfonso. Qué bueno. Y qué bueno también por nuestros amigos, porque quiere decir que poco a poco se dan cuenta que la imagen, la voz de NN Veracruz en Semanares de la Cuenca y el Sotavento siempre es utilizada por todos ustedes, por los que quieran esta tribuna, por los que quieran aprovechar los micrófonos, las imágenes, que a través de estas transmisiones especiales se llevan a cabo para poder dar a conocer qué es lo que sucede, no únicamente en la zona del puerto, sino más allá, en todos y cada uno de los municipios veracruzanos, 212 municipios, por lo menos en la zona conurbada, en la zona del Sotavento y la Cuenca del Papaloapa. Pues también vemos que hay muchos ciudadanos que pese a que estamos en semáforo amarillo, pues qué bueno que... Ahí va pasando el alcalde de Veracruz, el licenciado Fernando. Licenciado, antes que nada, regálame un minutito. Sergio está con nosotros, Sergio está con nosotros, Sergio, 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 está con nosotros el alcalde de Veracruz. Sergio, Sergio, no me está escuchando. Pero bueno, a ver, Sergio, Sergio, está aquí con nosotros. Sergio, algo que me tiene, yo creo que me va a morir, porque está el alcalde de Veracruz aquí, él camina todos los días, Sergio, está con nosotros, alcalde. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes, y qué bonito que coincidimos ahorita aquí, como todos los días haciendo ejercicio. Un rato, saludos a Sergio, que tiene un buen rato, que no nos vemos, pero es un buen amigo. Sí, Sergio Palencia, alcalde, la verdad, mire, le juro que porque tengo la camisa no ve, estoy chinito de la emoción, la verdad, yo lo veo correr, yo lo veo a ustedes, torre todos los días, me emociona mucho que tenga siempre usted la atención con nosotros y con las personas, porque lo veo que usted camina y saluda. Por allá diré otra cosa, pero yo lo que he visto es que usted camina y saluda. Y a esa viejita que está atrás siempre la saluda, que es mi madre, siempre la ha saludado al alcalde. Y muchas gracias. Sergio, algo que le quieras preguntar al alcalde. Pues sobre todo la felicitación del trabajo que está haciendo, sabemos de él. Y bueno, que las críticas siempre son las que se van a recibir, sea como sea, si trabaje o no se trabaje. Pero sobre todo, alcalde, cuáles son los trabajos que se están haciendo en cuanto a la seguridad que está recibiendo la ciudadanía. Estamos en un programa que son las policíacas. Y que qué bueno que esté usted ahí, porque sale usted a correr, sale usted a caminar, y sale usted solo porque tiene usted la confianza que no necesita a nadie que lo cuide el alcalde. Porque Veracruz no está, como muchos piensan, o como muchos podrían decir, bueno, el alcalde sale a caminar porque sale con un séquito de gente que le vigila, que le cuida. Y no, sale así como lo vemos. No, sale solo porque tiene la confianza de que en Veracruz hay seguridad plena, no nada más para Fernando Yunes Márquez, sino para todos los ciudadanos que transitan, que viven, que se desarrollan en la ciudad y puerto de Veracruz. ¿Cómo van las cosas en cuanto a seguridad, alcalde? Fíjate, Sergio, que muy bien. Lógicamente siempre hay incidentes. El tema de seguridad es un trabajo constante. Nadie en ninguna ciudad de Veracruz, no es la excepción, podrá decir, aquí ya terminamos, nunca se roba nada, no nada. Pero la realidad es que los números hablan por sí solos. El mismo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice que los números han venido a la baja, sobre todo por cuanto sea robo a casa habitación, robo a transeúnte, que era el principal número que traíamos subiendo. Hemos hecho un trabajo muy importante en los últimos tres años con la creación de la Policía Municipal. Durante más de 12 años aquí en Veracruz, los alcaldes se lavaban la mano, decían, ahí está la marina y la marina que se haga cargo. Era muy fácil esa chamba, ¿no? Yo decidí cuando llegué a restituir la Policía Municipal de cero. Hoy tenemos ya prácticamente 130 policías nuevos que coadyuvan con la Policía Naval. Tenemos ya una comandancia, la Policía Municipal en el primer cuadro de la ciudad. Tenemos más de 50 patrullas, tenemos equipamiento, armas, etc. Y creo que de esta manera vamos ayudando a que mejore. Nadie puede decir lo contrario. La zona conordada de Veracruz, Boca del Río, es la más segura del estado de Veracruz. Eso sin duda alguna, lo dicen los números, pero lo dicen más la percepción de la gente. Y vamos a ir trabajando para que en este último año dejemos una policía todavía más grande, más confiable y que le pueda servir a las siguientes administraciones. Sergio, las palabras del alcalde. ¿Algo de qué vas a agregar? La inversión que se hará en este año será, me imagino, que todavía más importante para sellar la administración de cabeza a Fernando Yúnez. Habrá una inversión en cuanto a seguridad pública que se pueda comentar desde ahorita, alcalde. Sí, mira, nosotros anualmente estamos invirtiendo poco más de 55 millones de pesos en la policía. Es una inversión muy grande, muy importante. Recordar, insisto, que antes no se hacía. Antes simple y sencillamente se dieron los utilizados en otras cosas. Y este año, además, desaparecieron los recursos de Fortasec, cosa que lamento, que eran cerca de 18 millones lo que recibíamos. Tendremos que suplir esto. Estamos hablando de inversión cercana a los 80 millones de pesos, lo que tendremos este año solamente por seguridad. Gracias, mi alcalde. Me voy a seguirle la corrida, gracias. Gracias, que esté bien. El alcalde Fernando Yúnez Márquez, entrevista exclusiva para NN Veracruz, el semanero de la cuenta. Sergio, estamos de lujo. Pues cómo no vamos a estar de lujo, Alfonso, si tenemos las primicias, si tenemos la oportunidad, y ese es el trabajo, ¿no? Eso es lo importante, que nos encuentren en la calle. Y no nada más son los micrófonos para el presidente municipal, Fernando Yúnez Márquez, sino también para usted que está pasando ahí en la zona del Boulevard, ahí donde se encuentra mi compañero Alfonso, y que pueda usted bajar de su vehículo o que pueda usted pedirle el micrófono y con mucho gusto siempre tenemos tribuna abierta para los que tengan a bien utilizar los micrófonos de NN Veracruz y el semanario de la Cuerca y el Sostamento. Ahí está la muestra. No tenemos que andar buscando a la autoridad. Al contrario, la autoridad sabe, nos conoce y reconoce el trabajo que venimos haciendo y por eso es que utilizan los micrófonos y las imágenes de NN Veracruz, el semanario de la Cuerca y el Sostamento. La verdad que de lujo Alfonso y muchas felicidades, ¿eh? Gracias, Sergio. Pues, ¿con qué nos vamos, amigo? Hoy en la noche, la grillotina política. Nos vamos con que siguen las quejas en cuanto al sector salud en esta región de Tlaliscoll. Fíjate que nos estaban diciendo que los ciudadanos que acuden al hospital regional de Tlaliscoll pues tienen que hacerlo en ocasiones varias veces porque no sirven los aparatos con los cuales están sacando las placas, las radiografías. Y entonces, sí es necesario volver a solicitar al sector salud, a la Secretaría de Salud en Veracruz que, pues, que volteen los ojos hacia esta región. Ayer dábamos a conocer de que está cerrado el centro de salud del Pocuite. Hoy damos a conocer porque, digo, lo damos a conocer porque nos escucharon de ayer y nos dieron la queja ayer mismo de que está cerrada este lugar en el hospital que no están atendiendo a las personas. Bueno, no nos están atendiendo de manera óptima, de manera responsable en el hospital regional de Tlaliscolla que llegan a buscar que les tomen placas y que desafortunadamente no pueden hacerlo. Entonces, es ahí el llamado que hacemos al sector salud, a todos aquellos que puedan ayudarnos para que vengan a checar por parte de la Secretaría de Salud en el Estado qué es lo que sucede en esa región. y también una solicitud que nos hicieron en San Antonio, Alfonso, nos hicieron llegar la queja de que hay una persona que está en el abandono, una persona de 85 años que no voltean sus familiares a verle, está falleciendo, está muriendo en el abandono. Su nombre es Bernardino Gómez Cruz. Los ciudadanos de San Antonio están preocupados porque dicen que dejó de caminar, que se cayó y de buenas a primeras ha dejado de caminar, que incluso ya no quiere a veces comer, que ellos acuden a tratar de darle de comer y que esta persona, don Bernardino Gómez Cruz, 85 años en la comunidad de San Antonio, en el municipio de Tlaliscolla, está abandonada. Temen que vaya a morir de un momento a otro. Ese es el llamado que hacemos también a los familiares de esta persona. Vuelvo a repetir el nombre Bernardino Gómez Cruz ahí en la comunidad de San Antonio, municipio de Tlaliscolla y también el llamado para las autoridades del DIF municipal, para las autoridades pues del DIF estatal de protección civil y ojalá también vayan a San Antonio, municipio de Tlaliscolla para que puedan ayudar a esta persona, Bernardino Gómez Cruz, 85 años de edad, se cayó hace algunos días y ya que ida en la depresión de que no quiere comer, no está caminando y los vecinos, los ciudadanos de ahí de San Antonio temen que pueda ocurrir un desenlace mayor, fatal y que ellos no pueden hacer más que intentarle darle de comer, no va ningún familiar, incluso ya le dijeron a un hermano, pero que hizo caso omiso de esta situación. Así la situación es que es con lo que nos despedimos, Alfonso. Gracias, Sergio, hoy en la noche la grillotina política. Nos vemos nueve de la noche, nueve a diez de la noche en la grillotina política en la cual invitamos a todos nuestros amigos y seguidores de TNN Veracruz, el Seminario de la Cuerca y el Soltamento que ojalá nos puedan acompañar. Gracias, Sergio, buenos días. Buenos días. Buenos días. Fue Sergio Palencia Pérez desde Tlaliscolla, en Veracruz. Gracias a Sergio. Bueno, regreso a la toma del amanecer. Sí, ya casi nos vamos. Son exactamente las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. Sí, y bueno, ya voy. Me voy rápidamente a la toma. Desde ahí, desde esa toma, está el incendio en Tlapacoyan. Ya está lista producción para que me mandes. Vamos al incendio allá en Tlapacoyan. Cuéntalo, porque ya se... Ya, ya me volvían. Ya, ya. Amigos, se mira, lamentablemente por ahí tuvimos un problema técnico. Nos sacó, nos sacó la conexión que teníamos, pero bueno, ya le estamos mostrando otra vez desde otro ángulo cómo se llevan a cabo los trabajos para poder, pues, acabar, acabar con este incendio. ¿Estás haciendo imágenes? Para acabar con este incendio que, bueno, acabó prácticamente con esta panadería aquí en el centro de Tlapacoyan, en la calle principal, en la calle Héroes, un incendio que parecía que se podía controlar. ¡Tanquilo! Sin embargo, pues al no haber el equipo necesario, se fue saliendo de control, se fue poniendo más peligroso y hubo la necesidad de que llegara personal de bomberos de Martínez de la Torre para poder ayudar y poder sobojar y controlar primero, primero se logró controlar el incendio por parte del personal de bomberos que hizo presencia Martínez de la Torre para poder lograr llevar a cabo este control de un incendio que comenzaba con salirse de todo control y comenzar a generar más problemas ya que hubo la necesidad de evacuar algunos lugares cercanos, algunos comercios empezaron a sacar sus cosas como por ejemplo aquí había una tienda de colchones y roperos, imagínense lo que hubiese pasado aquí a un costado y si causó temor causó alarma y bueno esto debe de servir otra vez Tlapacoyan siempre ha padecido de incendios por ahí en los en pues así está esto ocurrió ya en Tlapacoyan Veracruz ya nos vamos dame la toma de el amanecer aquí en la costa costa veracruzana a todos a todos los que se conectaron Félix Lara Greicy Berta Gutiérrez Ricardo Ramos buen día será que puedas dar al estado del tiempo ya lo dimos Ricardo ahí tempranito pero bueno soleado que te puedo decir con esta toma que estás viendo maravillosa este amanecer aquí en la costa veracruzana ya nos vamos a nombre de todo el equipo de producción desde la unidad móvil de el semanario de la cuenca y el sotamento y en veracruz hemos transmitido esta mañana el reporte policiaco desde las instalaciones desde el bulevar costero aquí en la zona conurbada veracruz boca del río espectacular mire usted que belleza ya nos vamos gracias por el favor de su atención nos espera una noche nueve de la noche la grillotina política con Sergio Palencia Pérez buenos días esto es la grillotina las noticias comentada aquí inicia la grillotina la noticia go gracias por veracruz Gracias.